hola chicos yo soy happy o víctor blanco como me queráis llamar y hoy vamos a hacer un boxing y review y si acaso después anuncio un sorteo también de esta caja de cartón de lo que hay dentro ahora lo vais a ver cuando quiera salir claro la tableta gráfica con monitor artisul de 13 es que recibe su nombre por las 13 con 3 pulgadas que tiene la pantalla así que bueno lo siento por no subir vídeos tan regularmente pero es cam españa que es la serie en la que estoy trabajando es un bebé que hay que cuidar con mucho esmero pero al menos os traigo algo que además podéis ganar así que estad atentos al vídeo entero porque se vienen cosas ricas así que primero que todo vamos a abrir esto a ver que vamos a echarle un vistazo al packaging que es bastante estándar aquí hay pues varias características que tiene la tableta que no son cosas que no hayamos visto ya en este canal pero bueno vamos a echar un ojillo esto se abre por aquí y ahora por aquí también y nada nos encontramos con la tableta en una película protectora vamos a ver qué más hay aquí abajo se ofrece parece como una mopa habilitada como un pequeño bolsito con la apertura de velcro y aquí que hay dentro de aquí tenemos 8 puntas para cambiárselas al lápiz y esto que es como una especie de pinza de depilar para arrancar la punta del lápiz que luego veremos y de regalo parece que nos han dado pues 10 puntas de regalo así que tenemos como entre 18 y 20 puntas vamos antes de que gastemos estas puntas ya os digo yo que os habéis cargado la tableta pero bueno aún así está muy bien es muy bonito el gesto pero seguimos con el unboxing aquí dentro tenemos el lápiz está costando bueno aquí tenemos el lápiz al que poner las puntas que hemos visto antes tiene bastante buen aspecto parece que se abre por favor dime que no es a pilas no lo he mirado previamente pero ahora no entiendo exactamente qué es esto ni por qué se abre por aquí si no tiene para pilas el caso es que parece que está hecho todo del mismo material aunque se me hace que esto es más blando pero simplemente porque tiene un aspecto más ergonómico en plan para cogerlo y tal y bueno ahí veis los dos botones el principal y secundario nada especial pero bueno al menos es bonito y el tacto es muy agradable tenemos aquí el soporte en el que irá a la tableta aquí podéis ver que vienen unas instrucciones en inglés bastante sencillas tiene bastante buena pinta me recuerda un poco al de wacom luego lo probamos a ver qué tal cuando saquemos la tableta y ya sólo nos queda esto y esto por un lado pues los cables y por otro esto que es un poco el estándar o sea una guía rápida pues para que te puedas hacer con la tableta rápidamente antes de nada pues tenemos el guante me he probado el guante que venía dentro de lo del manual y tengo que decir que esto es el guante normal que me solían mandar en el resto de tabletas este en concreto es el de expipen para que veáis que este tiene como un punto de apoyo diferente me da la sensación de que este es mucho más cómodo porque éste está como tirando desde aquí hasta aquí sin embargo el otro se lo tira desde aquí y creo que hay menos tensión sabes este dedo está ahora mismo un poco tenso por tenerlo así y yo no tengo una mano grande entonces este guante pues te hace el apaño pero yo recomendaría que os pillara es uno mejor si podéis si soléis usar guante que es para no manchar la tableta al estar pintando o sea porque esta parte pues te mancha de grasa un poco la tableta hasta que mi opinión sobre guantes y ergonomía con estas cosas todas estas pequeñas cosas también las hago para que veáis que estas reviews son reales o sea porque muchas personas me preguntáis qué tal es esta tableta y yo digo pues mira el vídeo y dicen no pero es que quiero saber tu opinión verdadera y se entiende esto es mi opinión verdadera o sea no te estoy mintiendo no me han pagado para hacer esto o sea yo de hecho lo único que pido a cambio es que se puedan sortear tabletas porque aquí salís ganando vosotros claramente ya os lo digo yo si acaso de lo que sacó yo de dinero de esto es de los enlaces de amazon porque voy a poner un enlace para que podáis ver la tableta ahí abajo para que le podáis echar un ojo y por cada clic y compra que hacéis ahí pues sí que me viene un cheque regalo pero realmente no es dinero que me viene ahí con tanto y sonante de esto y aunque sé que amazon es el mal pues de algo hay que vivir sabes o más bien sobrevivir en el caso de youtube así que nada paremos el drama y continuamos con el unboxing vale también nos venía un clásico que es pues esta toallita como de microfibra para poder limpiar la pantalla tiene ahí estampado el logo de artisul muy bonita y bueno ahora os enseño la guía que por detrás tenía otros dos papelitos que por un lado es la garantía que te explica un poco pues cómo funciona normalmente tienes 12 meses de garantía y se ve que la puedes extender dos meses más si te registras en una web que te ponen ahí aquí un enlace un poco chusco para descargar los drivers porque hoy día ya no te dan un cd con los drivers porque se ha quedado obsoleto y aquí está la guía rápida de la que hemos hablado antes pues con con toda la explicación sencillísima de cómo conectar vuestra tableta cómo sacar pues las puntas en cuanto a los cables pues tenemos estas tres bolsitas está aquí es un adaptador de mini hdmi a hdmi que es lo que utilizamos para poder ver las cosas en nuestra tableta e incluso escucharlas si se diera el caso pero en este caso de las tabletas no suelen tener altavoces luego tenemos este que me sorprende que haya que tener que romperlo para abrirlo que curioso esto de esto de aquí no lo había visto nunca este es un micro usb y un usb que luego lo veremos cómo lo conectamos pero vamos que esto no tiene que tener mayor misterio y luego este otro jolín porque ponéis los plásticos que se tengan que romper al menos déjame reutilizarlos ya que estamos generando aquí una cantidad de plástico interesante normalmente los que tienen estos rojos para conectar a la fuente de alimentación y nada aquí tenemos otros dos pues son dos usb y este de aquí que cómo se llama esto a pues el power supply sin más y ahora vamos a abrir la tableta o me encanta el tacto de la parte de atrás es como de gomita estas dos superficies o es súper bonita mira mira qué brillante esto es la lo que hay que quitar después hay que quitar esta pantalla protectora que luego tendrá otra en una pintaza espectacular o la cámara y esta parte de aquí tiene como dos trozos de goma mes aquí se ven con el brillo a cada lado para que sea anti deslizante y aquí también tiene cuatro puntos y luego esta parte pues como podéis ver bueno no no lo podéis ver porque lo tengo que acercar un montón acercar a iluminar porque si no no se ve un carajo bueno tenemos siete botones aquí el central que supongo que tendrá no sé es un poco extraño porque lo estoy dando y me parece que es igual a no vale de una ruedecilla podemos utilizar esto para cosas regulables en plan para ir haciendo zoom o no parece muy guay y el sonido es tan relajante que tenemos aquí la marca vamos a quitar y justo debajo de la marca tenemos para subir y bajar el brillo seguramente o las opciones que haya aquí el botón de encendido y pues las tres conexiones que va a tener pues según los tres cables que nos han dado el acabado es muy bueno se ha sorprendido sea lo tocas y de verdad que mola esta parte quizás la que menos porque este plástico no me gusta mucho pero el resto es como un súper agradable vamos a quitar esto que nos dicen que lo quitemos y luego tiene otra protección supongo mira aquí es cuando se nota pues que es un poquito más mate no el tacto es ligeramente áspero pero sólo un poquito no mucho y ahora vamos a echar un vistazo al soporte en algo que se cae me dice que se puede ajustar desde 20 a 50 grados y que lo puedes ajustar pues como te dé la gana como podéis ver el acabado es muy bonito es así metalizado tiene aquí dos cosas que ponen open así que las vamos a abrir esto se abre así y esto así después de mirar los 10 segundos ya lo entiendo mira esto es regulable a estos niveles cosa que podemos tenerlo así con estos niveles de aquí lo cual nos da seis posiciones diferentes porque es 1 2 3 multiplicado por estas dos de aquí entonces tú que lo quieres más arriba pues lo pones así o sea que lo pones así lo vas ajustando y tal y sí que es bastante robusto o sea una vez le das a mí no se me nota que esto se esté moviendo mucho más allá de querer cargarme el plástico de abajo por moverlo demasiado está guay porque mira puedes trabajar desde este ángulo a un ángulo como este al final aquí cada artista pues tiene sus preferencias y por esta parte colgaremos la tableta tienes que hacer bastante fuerza para que se te caiga de aquí y eso es algo que me gusta mucho así que un aprobado a este diseño de soporte que es algo que le ha faltado a muchas tabletas es que al final si te acabas de comprar una tableta pues te vas a tener que comprar el soporte porque si no dime tú cómo vas a estar con este armatoste así que es guay que vengan últimamente siempre todas con su soporte incluido porque total te va a tocar comprarlo sí o sí bueno ya hemos hecho el unboxing bastante satisfactorio se tiene buena pinta promete vamos a ver ahora qué tal funciona bueno espero haber subido este vídeo antes de que termine mayo y si no pues os fastidiáis pero no el mermay es un reto de dibujar sirenas cada día de mayo yo en este caso en mi instagram he generado una pequeña historia combinando mi cómic epic rabbit que lo tenéis ahí en su instagram con pues el mermay en las sirenas de hecho una storyline en la que podéis participar vosotros porque de vez en cuando hay puzzles hay elecciones que hacer cosas así para redirigir vosotros la historia a como queráis un poco después de esta turra vamos a empezar con la review bueno una cosa que no había del todo procesado es que esta tableta sólo está enchufada por usb y por hdmi y funciona en plan normalmente las tabletas de este tipo tienen un adaptador de corriente separado y aquí es verdad que te daban la opción aunque no viene el adaptador incluido y he dicho joder no puedo hacerlo sin esto pero no 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 bueno y otra cosa que tengo que decir y es que he intentado bajarme los drivers desde aquí y este no era es este de aquí de 13s este de aquí que es el de 2019 porque pensaba que era súper antiguo y no es este no este es el panel de preferencias una vez hemos instalado los drivers y aunque encontró la manera de que esto funcione para zurdos ahora tengo los botones por ahí no encuentro la manera de que me funcione las hotkeys o sea los atajos de teclado le doy y no sale nada sólo sale aquí abajo la opción para ponerlo para zurdos y aquí por ejemplo me salen todas las opciones lo tengo perfecto puesto para la mano izquierda tal aquí también la calibración tal esto está bien pero de repente pues las hotkeys aquí deberían aparecer cosas y de hecho están como ahí a piñada se ve algo ahí en verde donde deberían estar aquí pues las teclas pero en fin vamos igualmente a probarla se ve bastante bien no es la mejor pantalla se ve pues normal cumple o sea lo único que creo que el protector de pantalla hace que no se vea todo lo nítido que debería aún así tiene muy buena pinta y vamos a echarle un ojo y probarlo a ver qué tal bueno pese a que he tenido el problema de probablemente haber instalado varias tabletas entonces ya me funcionan los drivers regular de casi todas eso no ha impedido que haya podido probar la tableta y en efecto o sea se dibuja genial con ella he dibujado un personaje del mermaid muy rapidito o sea rapidísimo primero lo empezado en crit y luego me ido a photoshop pero vamos que es un proceso súper sencillo simplemente para probar pues que funciona que es bastante fiel el trazo con respecto a lo que dibujas y lo que quieres dibujar y tal o sea está muy bien como ya os he dicho tenéis un enlace debajo de amazon para poder echar un ojo para mirar pues un poco más las características que a lo mejor no menciono aquí porque lo hago un poco deprisa y corriendo bueno ahora vamos a hablar del concurso barra sorteo y es que me gustaría que llevaseis esta tableta para vosotros así que mañana 17 de junio lunes voy a subir una foto a mi instagram una imagen donde pondré las bases de este concurso probablemente tenga un hashtag y hay una temática pero vamos nada súper difícil que no podéis hacer todo el mundo que tengáis la cuenta en público ya sabéis que si lo tenéis en privado o me lo mandes por privado no vale porque no puedo estar mirando los privados a todo el mundo y viendo a ver quién lo tiene puesto y quién no es mejor mucho más fácil ponerlo en público en un hashtag así que desde ese momento pues supongo que pondremos alrededor de dos semanas de tiempo para poder vosotros hacer vuestro dibujo con tranquilidad y nada pues a ver si hay suerte y se lo lleva a alguien que de verdad pues lo merezca por lo demás pues bueno sé que este dibujo ha sido un poquito deprisa y corriendo pero en fin ya habrá momentos más calmados para poder hacer las cosas con tranquilidad pues espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis de participar en el sorteo que vamos a hacer en instagram y nada si os ha gustado pues darle amor darle like suscribiros a este canal para vídeos tachis como este estad atentos porque próximamente vendrá alguno más y nos vemos muy pronto y si no me tenéis en el resto de redes sociales que ahí estoy más activo hasta luego